El número 3 ¿Está ok maestro? Bien, no vino mi mujer, menos mal Campeón de la Copa Máster de Físico-Culturismo en el 98 Música para el señor Luis Ma Montanari A la pelota tiró todo Guarda ahí, eh ¡Qué malo! ¡Qué malo! Hace otra vez esto Cuidado Luis, ¿qué hiciste? Aplauso para Luis Ma, 31 años Profesor de natación Música 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 Música